¿Cómo se presenta el prototipo FlexReader? La idea surge buscando mejorar o innovar un producto de la vida cotidiana. En el brainstorming nos planteamos mejorar un juguete, una botella, un protector para teclados e incluso una jaula de mascotas. Perdón. Pero al final nos decidimos por un atril de lectura para la cama. ¿Cuántos de vosotros soleis leer en la cama? Y resulta muy incómodo, ¿verdad? Bueno, pues nos dirigimos al corte inglés a preguntar a los usuarios. El 65% de las personas a las que les preguntamos nos reconocieron que leen en la cama, con lo cual es un mercado objetivo interesante. Visitamos la tienda, entramos, este señor del corte inglés fue muy amable y nos atendió. Y vimos que lo que oferta actualmente el mercado son este tipo de mesillas con batiente y este tipo de mesas plegables para ponerte encima de las piernas. Las opiniones de la gente expresaban varios problemas. El primero es que esta con canapés y camas nido no permite colocar las rueditas debajo de la cama, con lo cual ya no la podrías utilizar. Y que la gente, por ejemplo, con este tipo de formato se siente muy aprisionada y le resulta muy incómodo de guardar y de irse a la cama, quitarlo rápidamente para irse a dormir. Otro problema que también encontraban es que suelen carecer de iluminación, este tipo de formatos. Bueno, los inconvenientes que comentaba anteriormente. Luego, las soluciones que nos fuimos planteando. Nos planteamos hacer un prototipo con un brazo, las alternativas eran un brazo flexible estilo flexo o un brazo articulado. Para la iluminación, pues nos planteamos o lámparas o LEDs. Para la sujeción de las hojas, pues pinzas o una tapa de transparente, en este caso metacrilato. Y para sujetar el brazo, pues nos planteamos o una ventosa o una pinza o un atornillado a la pared. Al final, la selección que hicimos es el brazo flexible. Era, digamos, demasiado complejo articular el brazo. La iluminación, elegimos los LEDs porque la lámpara nos resultaba muy pesada. Para la sujeción, utilizamos la tapa de metacrilatro. Nos parecía más cómoda y además tiene una segunda ventaja, que es que podemos añadir los LEDs directamente en la tapa, con lo cual era una ventaja añadida. Y luego, pues para el soporte del brazo, decidimos dos formatos, tanto ventosa como pinza, porque hay casos donde la ventosa con paredes rugosas no funciona bien. Y el atornillado, sí que hacer agujeros en la pared, decidimos no. Y el prototipo es este, es un esbozo en la pizarra que hicimos ayer y esto es un modelo que hicieron mis compañeros, que son ingenieros industriales y saben mucho de estos temas, de cómo hacerlo. Y hasta aquí la presentación. Hicimos unas simulaciones mediante la técnica de elementos finitos de un modelo que nos pareció que tenía las formas que pretendíamos fabricar en una de las posiciones. El estudio completo incluiría distintas posiciones porque las tensiones cambian. Entonces, hicimos un análisis de tensiones y comprobamos que estaban por debajo de las admisibles, según el criterio de Bonmises. También vimos el análisis de desplazamiento para ver que no se movía demasiado al colocar peso. La verdad es que el peso que pusimos es de 5 kilos, que es muy superior al que esperamos. Y luego tuvimos un factor de seguridad superior a 2. Entonces, creemos que podría funcionar algo así. Y son unas imágenes renderizadas del modelo. Bueno, y eso somos nosotros. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, somos el grupo 1. Vamos a presentar un producto que se llama By Charger. Y la presentación va enfocada a una estrategia comercial para buscar posibles clientes. Entonces, a ver, un pequeño índice de lo que vamos a ver. Primero vamos a ver qué es, en qué consiste el producto. Después, lo que hemos hecho para llegar a elaborar la presentación. Entonces, primero hemos hecho un estudio de mercado. Después veremos el mercado que hemos elegido. Después las especificaciones técnicas del producto. Después el listado de componentes. Un esquema para situarlos. Y hemos pensado también en accesorios que pueda tener el producto. Entonces, vimos una necesidad que existe en que en el día de hoy cada vez hay más dispositivos móviles. Y que, como todos sabéis, por ejemplo, los smartphones cada vez son menos móviles. Porque tienes que estar cargándolos cada menos tiempo. Entonces, también hemos pensado en gente que usa la bicicleta. Hemos pensado que la bicicleta es una fuente de energía donde podemos almacenar energía para cargar estos dispositivos. Entonces, el producto es un sistema de carga, es un sistema de almacenaje. Que aquí es donde hemos innovado porque no existen muchos dispositivos que al mismo tiempo carguen y te almacenen la energía que han cargado. Por supuesto, es ecológico. Y también hemos pensado que sea multifuncional y universal. Y también, otra gran innovación que hemos pensado es que tiene que ser plug-and-play. Te permite colocarlo y quitarlo fácilmente de la bicicleta para ser más usable. Ahora paso al siguiente. Es ver si realmente, bueno, esta idea, contrastarla con los usuarios finales, ¿no? Bueno, con lo que son usuarios finales y vendedores especializados. Hicimos un pequeño estudio de mercado y nos dirigimos a lo que son estudiantes para ver, bueno, si realmente lo encontraban útil y también cuánto estarían dispuestos a pagar por un producto de estas categorías. Y realmente, pues nos comentaron que no pagarían más de 50 euros. Luego también fuimos a, preguntamos a excursionistas y aquí el precio estarían dispuestos a pagar un poco más, incluso llegar a 100 euros. Lo vieron todos muy útil, tanto para emergencias y siempre y cuando fuera válido para diferentes dispositivos. Y luego también lo que hicimos fue ir a vendedores especializados y expertos en productos de montaña. Aquí también, bueno, la recepción del producto, o sea, la visión general fue muy buena. Y luego, pues nos comentaron que realmente sería útil y vendible. Sobre todo, lo que nos comentaron los distribuidores, los especialistas en bicicletas, es que lo que sí que ellos comentaban es que fuera, o sea, donde estuviera la batería, estuviera colocada en un sitio central para no desequilibrarla. Y sobre todo, que fuera de un peso reducido. Y para los expertos en productos de montaña, lo encontraron muy útil, sobre todo en travesías. En estos momentos, cada vez más la gente se va concienciando ecológicamente, hacen travesías de dos, tres días. Entonces, pues si tú llevas tu iPhone, tu móvil, tu tablet, tu cámara de fotografías, pues necesitas ir recargando. Y claro, en la montaña, pues no hay muchos enchufes. Entonces, a partir de haber hablado con los diferentes usuarios, hemos definido un target de mercado, que sería, pues, lo que lo hemos definido en un mercado de medio alto poder adquisitivo y dirigido a lo que sería un ejecutivo emprendedor, que también esto puede ir bien para el tema de las ciudades, que cada vez más se va concienciando de ir con, bueno, con bicicleta, pues, al trabajo y tienes también toda la mentalidad ecológica. Y lo que sería usuarios cicloecoturistas, los hemos definido así, del tema de las travesías. Y el precio de venta lo hemos puesto entre los 90 y 100 euros, porque realmente es un, bueno, hemos visto que realmente es un precio que se puede conseguir y a la hora de definir los productos, pues, iría con un margen suficiente. Los usos serían, pues, bueno, para recargar móviles, tablets, incluso calentador de manos, porque lo que hemos pensado es para cualquier dispositivo USB se pueda llegar a conectar. Y para el tema de excursionistas, pues, para cargar móvil, GPS, cámara de fotos, batería de parafrontales. Bueno, un poco resumiendo todas las características y todos los inputs que hemos tenido, tanto de nivel de mercado, de clientes y de las vendedores, se han definido unas especificaciones técnicas basadas básicamente en que son tres puntos. El primero de todo, que sea universal y que sea móvil, que quiere decir que podamos cargar cualquier tipo de dispositivo con él, que no estemos limitados a ningún tipo de marca ni a ningún tipo de modelo. El segundo es el tema del peso, que sea desmontable, que sea robusto, que sea ligero. Tenemos el hándicap de la batería, pero era uno de los puntos más importantes a destacar, que estuviera centrada, que no influyera en el movimiento ni en el uso de la bici habitual. Un tamaño pequeño, para que sea muy fácil de montar y desmontar. Y también el último punto a destacar era el tema de los soportes. Queríamos un producto de que tú lo pudieras montar, lo pudieras desmontar sin ningún tipo de problema, que fuera fácil, que fuera accesible para todo el mundo, que estuvieras en la montaña y lo pudieras utilizar. Entonces, se ha pensado todo el sistema para que se pueda montar y desmontar en muy poquitos minutos. En base a esas especificaciones técnicas decidimos el listado de componentes, que básicamente estaría en tres partes fundamentales. Sería una dinamo clásica, que estaría hecha con materiales reciclados y que no supiese poder disponer de la materia prima. Luego, un acumulador de energía, que estaría integrado en un sistema de control eléctrico para que las posibles fluctuaciones electrónicas no afectasen a la carga del dispositivo móvil. Aquí, ¿cómo quedaría puesto en la bicicleta? Que hemos intentado esquematizar aquí en la silla. Y, por último, estaría en el manillar, podría estar el dispositivo de anclaje del dispositivo móvil, que podría, en el caso de utilizar un GPS móvil, estaría siempre a la vista del usuario de la bicicleta. Y la principal característica, que debería ser ajustable y adaptable a diferentes dispositivos. Y como accesorio, bueno, puedo terminar como accesorio, de este posible sistema, pues sería, por ejemplo, una mochila solar que se pudiese integrar el sistema de carga de la bicicleta con el sistema eléctrico, una batería adicional que fuese intercambiable y diferentes accesorios para USB, iPad y un cargador reflex. Bien, pues nuestro trabajo ha sido enfocado al cliente y su nombre es WhatsApp for Windows. Y, como estáis pensando, pues no es un sistema de mensajería instantánea, sino que es un sistema para la limpieza de los cristales. ¿Por qué? ¿Por qué habéis pensado en esto? Pues es simple, porque hay una necesidad. Siempre que haya una necesidad de mercado, pues puede haber algo para cubrir ese hueco. Y, como veis, pues hay veces que limpiar un cristal es un riesgo, es un riesgo bastante considerable. Aquí tenemos algunos ejemplos que hemos encontrado por ahí, sin investigar mucho. Y esto no es una entrevista para circo de arson ni nada, sino que de verdad, pues, es bastante peligroso. Pues ya en el último, que este sería el que ganaría, pues aquí aboyado en el borde, efectivamente hay un riesgo. Entonces, después del problema decimos, ¿es verdad que hay el problema? Porque esto sería así desde nuestro punto de vista. Vamos a preguntar a la gente si de verdad existe ese problema. Y nuestra compañera, pues, ha realizado un avanzado de estudio. Hemos mostrado aquí solo un pequeño ejemplo como consecuencia del poco tiempo que hay. Y aquí vamos a dar una demostración de lo que piensa el mundo de esto. Gracias. 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 llega. Bien, pues como veis, efectivamente hay una necesidad, hay un mercado, entonces pues ya nos decidimos a buscar ese producto, a conseguir ese producto óptimo. Empezamos por el estudio de ventanas y como pueden ver, pues hay dos tipos de ventanas, este tipo de ventana es de ventana de corredera y esta es de abertura de bisagra. Efectivamente para este no hay ningún tipo de problema para la limpieza, se puede hacer fácilmente, sin embargo para este sí, y aumentando la anchura de los ángulos pues aumenta. Entonces viendo que esto, pues nos hemos centrado nuestro producto en este tipo de ventana, que es el que de verdad creemos que es una fuente potencial. Para continuar, hemos visto, bueno, ¿y qué hay? ¿Qué existe ahora mismo en el mercado? Pues existe aquí el sistema tradicional, ¿no? Que es de toda la vida. El sistema revolucionario de la teletienda, que funciona por imanes, y el imán pues va por la parte de atrás y limpia. Y aquí otra empresa que también es muy importante, también son los riesgos laborales, cero muertos limpios, ¿no? Para que no pase nada, pero a un euro el metro cuadrado. Pero bueno, también quien quiera puede utilizarlo, aunque creemos que hay una solución mejor. A partir de ahí pues empezamos con una serie de requisitos de diseño, ya pensando en el producto final, y pensamos que debería ser económico, al alcance de cualquiera, que tuviese una facilidad de uso, una facilidad de mantenimiento, una larga vida útil, y por supuesto que fuera adaptable. Que no fuese necesario a viviendas nuevas, sino que se pudiese adaptar a cualquier ventana ya instalada. Y una vez tenido esto, pues ya empezamos a pensar en el prototipo, y a continuación el compañero Javi pues lo ha explicado un poco. Bueno, esto sería, como veis, el prototipo muy sencillo, realmente, sistema. Un pequeño boceto de cual sería el funcionamiento. Esto sería visto desde el exterior, desde la calle. Tendríamos un primer perfil fijado a la ventana con su escobilla de limpieza. Cuando abrimos la ventana que está más al exterior, esta escobilla limpiaría el cristal de la derecha. Luego tendríamos otro perfil que iría fijo al marco de la ventana con su otra escobilla. Con ese mismo movimiento de la primera ventana, esta escobilla limpiaría la otra ventana. Entonces, con un solo movimiento estaremos limpiando los dos cristales. Este sería el prototipo básico. Se pensó también en otro diseño un poco más elaborado, más complejo, como podría ser que tuviese un depósito de agua encima de la ventana para que, por gravedad, cayese el agua y no tuviese el usuario que tener que suministrar el agua con una esponja o con un pulverizador. Y otro sistema aún más complejo, que ya tendríamos una bomba que sería la que aportaría presión a ese agua y el agua la aportaríamos en base a un sistema eléctrico y una bomba. En base a los requisitos de diseño, que era económico, fácil uso, fácil mantenimiento, básicamente, está claro que el primer diseño sería la solución adoptada. Un coste de 3 euros no encarece menos 5% el coste de cualquier ventana, ya sea de PVC o de aluminio. Y creemos que para lo que está aportando el usuario, que el hombre está semociando de un problema, que el hombre está semociando de un problema. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y os presentamos a usted querido comprador nuestro producto revolucionario Airbus 1.0. Lo cual explicaremos un poco las necesidades que hemos detectado del mercado y un poco la búsqueda hasta encontrar este prototipo final que pueden ver en sus pantallas. Yo siempre digo que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, cuando miramos estos ejemplos vemos muy claro, vemos unas imágenes entrañables de las madres que bañan a sus bebés, pero suele haber un problema. Problemas de espalda, problemas de incomodidad. Son problemas que pensamos que se pueden mejorar en este campo y que hemos estado investigando juntamente con nuestro departamento de I+. Entonces, hemos hecho un poco también de opinión de mercado. Fuimos a un centro comercial importante, hicimos unas preguntas a expertos en la materia y ya nos dijeron que para edades de 0 a 12 meses este problema ya estaba resuelto. No había esta necesidad porque ya había dispositivos que permitían un fácil, o sea, que se podía bañar al niño fácilmente. En cambio, hay una edad, una franja de entre 1 hasta que es de 1, 3, 4 años hasta que ya el niño se puede bañar solo, que entonces ya es más complicado y es donde encontramos nuestro producto. Entonces, es importante la seguridad, ¿no? La seguridad en el producto porque, claro, ¿cuál es el problema? Que el niño no se está quieto, de que se mueve. Entonces, claro, las madres padecen, ¿no? Padecen de que se pueda caer, se puede hacer daño. Entonces, la idea de las cubetas no es una solución factible porque son demasiado voluminosas, al contrario de nuestro producto. Entonces, además, ¿qué más nos han hecho llegar? Nos han hecho llegar de que padres y madres consideran que debería haber espacio para dos niños. Es decir, si una familia pues tienen dos niños pequeños, los bañan a la vez, claro, porque es más económico. Pero sobre todo eso, vuelvo a remarcar, dolores de espalda y la protección del niño. Entonces, una vez ya hemos detectado estas necesidades, hemos hecho una tormenta de ideas. Entonces, claro, entonces uno decía, ue,a, utilizamos como un gato, como los coches. Pues, en principio la descartamos porque por unas cuestiones mecánicas, porque el coste ya se elevaba. Pero en cambio sí que hubo muchas otras ideas válidas, por ejemplo, un superficie antideslizante y un aparato de reductor. Un aparato de reductor es que el niño se quede fijo y no se pueda mover. Entonces, también que sea muy importante, que sea un elemento de plástico para que se pueda llevar de viaje, porque esto nos consideramos que era muy importante. Igualmente, una facilidad de desagüe, es decir, que no haya problemas del peso y de que se pueda caer la estructura. Finalmente, solución adoptada. La tabla de planchar, ¿no? La idea de tabla de planchar, que conoces que se sube y baja y que tiene unos soportes fijos y además se puede regular en altura, ¿no? Aquí veis unos esquemas iniciales del trabajo, pero sobre todo la idea esta que se pueda plegar, que se pueda guardar muy útil en viajes y la idea de bañera plegable pues tiene las mismas facilidades que una bañera tradicional, pero además el plus de manejabilidad. Entonces, ¿qué hay ahora en el mercado? Bueno, pues, por ejemplo, estos dos ejemplos tienen ventajas pero también tienen inconvenientes. El primer ejemplo de la izquierda es que es fijo, no se puede recoger, no es de fácil maniobrabilidad. Mientras que el segundo es no regulable, es decir, no podés variar en la altura, que es la parte interesante para evitar dolores de espalda. Sí, pues ahora mi, nuestro ingeniero en jefe de I+.D. nos explicará un poco el prototipo. Vale, pues para entrar un poco más en detalle con lo que ha dicho mi compañero, tendríamos aquí el sistema de la cubeta de plástico, que tendríamos al niño que fuéramos a bañar. En primer lugar es desmontable, serían dos piezas. Vamos a explicar primero la primera, que sería la cubeta de plástico con diferentes regulaciones para las patas. Podría ser totalmente plegable para poder llevarla de viaje, de forma que si una familia realiza un viaje, se va de vacaciones, se pueden llevar simplemente la cubeta, dejar las patas y ya organizarla en el suelo o donde quisieran. Es como un caso más excepcional. Una vez abierto y situado encima de las patas, que puede ser, vamos a retirar esta, esta sería la bañera original de casa, en la que introduciríamos las patas que hemos diseñado con unas terminaciones antideslizantes para que no se pudiera resbalar y luego ya podríamos regular altura, más alto, más bajo, en función de nuestras necesidades. Y una vez bañado al pequeño, pues esto se puede plegar, se puede quedar incluso dentro de la propia bañera o detrás de la puerta o en cualquier otro sitio, ya que queda muy compacto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Finalmente, para terminar, mientras estamos detectando este proceso de I más D, de fabricar el producto, también vimos que podría haber otras utilidades, ¿no? Por ejemplo, para mascotas, ¿no? Perros en casa, hay familias de que, pues en vez de llevar el perro quizá a un centro especializado, tal, pues a veces los bañan en casa, ¿no? Entonces, podría servir también perfectamente esta idea, ¿no? Con pequeñas variaciones que ya las estudiaremos en otra fase. Finalmente, una fotografía de nosotros totalmente en proceso creativo y muchas gracias por su atención. Vale, pues somos el grupo 4 y vamos a presentar nuestro modelo innovador que se llama Anti-Shaking Laser. ¿Qué es lo que se llama? Claro, es que en ciertos ambientes profesionales, de empresa y, sobre todo en profesores que dan este tipo de instrumentos, hemos visto que hay una tendencia a tener un movimiento propio del cuerpo humano y que hemos identificado este tipo de problemática responsable directamente y que es un sistema de innovación, que es un sistema de control, matiza, digamos, este tipo de problemática. ¿Todo que volvió a empezar? como iba diciendo hemos enfocado nuestra presentación del día de hoy a inversores por lo tanto hemos orientado todo lo que es la presentación a cifras de negocio nuestra solución es directamente un estabilizador que va en cada puntero láser como este que está aquí y hemos hecho un pequeño diagrama de cómo sería los punteros actuales del mercado y cómo funcionaría nuevo con nuestro dispositivo innovador de las funcionalidades que hemos desarrollado para esta patente pues nada hemos puesto un puntero láser sin ningún tipo de vibración como este utilizador automático tiene un plugin directo con cualquier tipo de dispositivo móvil bien sea de Windows o de Blackberry o iPhone y tenemos una parte innovadora que también es una app que hemos integrado con este dispositivo que se puede descargar desde cualquier plataforma para el control de todas las presentaciones desde el propio dispositivo y es portable es bastante pequeño en el prototipo que hemos diseñado y es de bajo coste entonces yendo más al mercado potencial de clientes nos hemos enfocado a una población bastante joven digamos que han o bien han nacido ya digitales o están bastante habituados a este tipo de tecnología analizando un poco más y dimensionando para nuestros inversores hemos identificado que hay 9.070 universidades en el mundo pero para hacer un prototipo inicial de lanzamiento nos hemos enfocado en España en donde hay 74 universidades y a una media de 25 o 30 profesores por universidad pues es un mercado bastante ambicioso para nosotros luego a nivel de empresa que son los grandes usuarios de este tipo de dispositivos analizando un poco el tejido empresarial español pues nada es enfocado a grandes empresas porque son los que tienen más capacidad de presupuesto para adquirir dispositivos medianas empresas y las pequeñas empresas contamos una parte introductoria de un 10% pero no es nuestro mercado target y analizando el mercado de los punteros láser pues 43 millones de dispositivos se venden anualmente a nivel mundial hemos hecho una pequeña investigación de mercado hemos salido a la calle hemos ido a una tienda aquí en Madrid hemos entrevistado directamente a un chico medio cámara escondida que nos va a explicar un poco cuáles son los usuarios potenciales que compran este tipo de dispositivos bueno lo que resumiendo por el audio no es muy bueno que lo que dice que a nivel de profesores no es tan común los usuarios sino más a nivel de empresa más a nivel de exposiciones empresariales luego nuestro modelo de negocio va orientado a grandes cuentas grandes clientes que son los fabricantes dispositivos como Targos Kensington y Logitech y luego a integración directamente vertical con universidades y grandes corporaciones luego analizando un poco más el mercado el estado del arte volvimos a nuestro experto en el tema y le hemos hecho una serie de preguntas ¿cuál es la diferencia entre los que tienes los modelos que tienes aquí? son casi todos un parque pero la única diferencia y el parque es que todo es el centro de la gente que tiene en el mercado es que todo es el centro de la gente y la gente se ha la gente en el centro de la gente en el centro en el centro de la gente en el centro de la gente lo que él explica básicamente es que la única diferencia a nivel de funcionalidad que hay actualmente en el mercado es entre el láser rojo y el láser verde por lo tanto hemos encontrado un nicho de mercado bastante amplio para innovar análisis competitivo en cuanto a los productos existentes actualmente pues un dispositivo que se integra directamente con los móviles pero tiene un efecto negativo que es solamente compatible con iPhone y toda la gama de Apple y luego están los punteros tradicionales como este que no están integrados ni con ningún tipo de móviles y no tienen estabilizadoras ninguno de los dos y los precios son alrededor de 60 a 70 euros cada uno y ya enfocado directamente a lo que sería la cifra de negocio que hemos estimado pues bastante optimistas para estar en la situación actual en la que estamos pero creemos que podemos llegar a vender 1200 dispositivos al primer año y hemos hecho una proyección a 4 años asumiendo un coste de 15 euros por cada unidad vendida todas las cifras de negocio bastante optimistas y creemos que podemos tener un impacto positivo a nivel de ingreso y hemos finalmente validando aplicando la metodología de prototipar validar prototipar validar y corregir sobre el propio modelo de desarrollo hemos entrevistado a un profesor de la Universidad de Cantabria que nos dará el testimonio de este tipo de dispositivos Hola buenas tardes soy el doctor Jesús Peretiano doctor de ingeniería y además profesor asociado con la Universidad de Cantabria dispositivo que me permita corregir esos problemas de curso que me permita hacer ese tipo de experiencia que más precisan sería de gran importancia para mí y para muchos de mis compañeros muy bien muchas gracias buenas tardes a todos somos el grupo 3 y nosotros somos el equipo de innovación de una gran empresa especializada en la fabricación y venta de bolsos maletas y todo este tipo de cosas estamos aquí para presentar nuestro producto a la dirección general para que valide este desarrollo tan increíble que hemos desarrollado vamos a empezar por una problemática que hemos detectado que nos hemos dado cuenta que todos hemos sufrido alguna vez en la vida todos nos levantamos por la mañana salimos de casa muy felices ilusionados portemos un largo día por delante y todas las mujeres sobre todo saldréis con el bolso porque eso no se puede dejar en casa pero muchas veces tendréis también la necesidad de cargar con el portátil a veces también tenéis que ir con la bolsa a la comida porque el tupper pues claro para el trabajo se hace frío la abrigo la bufanda entonces te encuentras en una situación pues como esta vale el perfil que ha descrito Álvaro no fue seleccionado al azar sino que después de un tiempo de observación que realizamos en el metro observamos que la mayoría de las personas que tienen problemas en cargar su fulto y que llevan demasiado son las mujeres por eso para profundizar en este tema en el problema realizamos una encuesta ¿qué llevas en tu día a día? el 80% de las mujeres dijeron su bolso básico el portátil la comida el fular y el abrigo ¿qué es lo que más te molesta de lo que llevas? el abrigo y el fular porque ocupa las manos no pueden tener el móvil no pueden leer un libro no pueden hacer nada ¿y podrías prescindir de algo? por supuesto que no porque todo lo tienen que llevar teniendo en cuenta todos estos datos realizamos un bitmarking en donde no se encontraron en ninguno de los productos ninguna funcionalidad ni característica que pudiera solventar este problema bueno después del estudio de mercado pasamos a la fase más creativa del proyecto donde se busca una solución para el problema que se nos plantea a través de una tormenta de ideas utilizando los datos que obtenemos de la encuesta hecho a nuestras potenciales clientes ¿de acuerdo? entonces la primera opción la más tosca un saco grande donde metemos todos los bolsos se desecha porque bueno poco estético una segunda opción era una estructura metálica de la cual colgamos los diferentes bolsos la bolsa de la comida el ordenador se desecha porque le falta versatilidad y luego un sistema también pensamos un sistema de uniones de los diferentes bolsos con cintas o velcro o imanes pero también lo desechamos por falta de comodidad entonces finalmente obtenemos una solución que combina estética versatilidad y comodidad que es una bolsa modular con diferentes departamentos y así es como nace Kangaroo bien el sistema Kangaroo está pensado para una mujer dinámica y actual que tiene que moverse por la gran ciudad por el metro por el autobús y no está dispuesta a renunciar a los tres pilares básicos en los que hemos pensado que es la estética al llevar un bolso bonito la seguridad de tener todos tus bultos a mano porque en el metro ya sabemos las cosas que pasan y la practicidad de poder tener la posibilidad de llevarlo todo en uno entonces en resumidas cuentas es un manos libres del aviandante de hoy en día ahora Rocío nos va a explicar el prototipo que hemos diseñado bueno pues nada yo os presento la línea Kangaroo consiste en una línea de diferentes bolsos adaptados a las necesidades del día a día en primer lugar tenemos para la mujer que quiera simplemente salir de compras el bolso el bolso donde meter pues simplemente la cartera y los documentos el móvil pañuelos pues maquillaje y demás cosas en segundo lugar tendríamos el portador de portátiles aquí estaría la cartera que en este caso resolucionaría también la problemática del abrigo el pular mediante mediante esta pestañita entonces sería aquí taipón y le introduce aquí de manera muy fácil muy fácil todos los elementos de abrigo y aquí sería para portátil carpetas y demás y seguidamente estaría el producto para llevar el tupper y todo todo lo que consiste la comida entonces ¿qué pasa? que nuestra usuaria decide que en su día a día necesita además de salir con sus necesidades básicas necesita irse a la universidad o a su puesto de trabajo con el portátil ¿qué pasa? que hemos desarrollado un sistema de cremalleras cubiertas mediante costuras para eliminar los posibles problemas de estética entonces tendríamos aquí todo junto y luego ¿qué pasa? que además tiene que salir y quedarse a comer fuera pues también tendríamos la posibilidad de unirlo y sacar llevarlo todo junto de manera que lleva todas sus necesidades del día a día en un bulto dejando las manos libres además no renuncia al estilo porque sacaríamos una sería toda una línea de diferentes colores para que ella misma pueda combinar y siempre entre ellos sean combinaciones de materiales y colores que vayan a su estilo personal pensando en posibles mercados futuros además de simplemente estas usuarias podríamos cambiar línea de color y ya estaríamos enfocando también a público masculino también de diferentes edades de esta manera abarcamos un mayor nicho de mercado con el mismo gasto de producción y bueno para finalizar también desarrollaríamos unas miniruedas que no ocuparían nada de espacio que en el caso de que llevemos demasiado peso podríamos aplicarlas bajo para trayectos algo más largos que el simple trayecto con metro y nada pues esto sería nuestro trabajo y esperamos que inviertan en nuestra idea gracias aplausos